Muy bien, jubilados, atención que esta información es para ustedes, a ver. Los jubilados nacionales cobran hoy beneficiarios cursos a veres, no superan los 2.812 pesos, terminados en 7, mañana los terminados en 8. Bueno, muy bien, vamos con la información para el PPP. El próximo jueves 20 cobran los beneficiarios del programa Primer Paso 2013, eso es, mañana, y de las becas académicas universitarias y terciarias, lo podrán hacer en los lugares y horarios habituales. Más información en www.programasdeempleo.cba.gov.ar. Bueno, muy bien, a ver, tenemos información de las asambleas municipales, ¿siguen las mismas todavía? Son las que venimos cronicando hace casi un mes, asambleas en los licenciarios, por falta de recursos humanos, de condiciones edilicias adecuadas, de seguridad y de servicio de limpieza, harán una concentración desde las 11 de la mañana en atención primaria de la salud. También asambleas en defensa civil por deudas salariales, problemas de infraestructura y condiciones de trabajo. Bueno, a ver, preste atención a esto porque son los cortes en el río Suquía. Atención a esto si usted tiene que venir al centro o movilizarse por la ciudad. Hay 12 cortes preventivos dispuestos por la Municipalidad de Córdoba, Rodríguez Peña y Humberto Primo, Costanera y Mendoza, Coronel Olmedo y Costanera Sur, Santa Fe y Pasaje Florida, Libertad y Costanera Norte, Avellaneda y Costanera, Puente Cantón, Costanera y Chaco, Coronel Olmedo y 12 de Octubre, Ibarbal y Chaco, Puente Santa Isabel y Puente Democracia. Bueno, muy bien, ahí está. Todo eso es lo que tiene que evitar porque está interrumpido el tránsito vehicular en esa zona.